La fuerza de Jalisco se mantiene en los deportistas menores de 23 años, así lo confirmó este miércoles el cierre del campeonato nacional de curso corto que tuvo como sede el complejo acuático Scotiabank y en el que los anfitriones se quedaron con el primer sitio de la categoría 17-18 años, así como el tercer lugar general dominado por el Estado de México y Nuevo León. La competencia sirvió de preparación para la delegación local rumbo a la Olimpiada Nacional, para la cual fue selectiva la justa así como puntuable y de marcas rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.